Tras tres jornadas en la Liga de Ascenso Bancomer MX, Alevrijes de Oaxaca marcha en cuarta posición de la tabla general con 7 puntos, producto de dos partidos ganados y un empatado. Por ello, el equipo no descansa en su preparación rumbo al siguiente partido de Liga, que estará en contra de Minerva Zacatecas en la jornada 4. También se da el reencuentro con un viejo conocido, Ricardo Rayas. Hasta el momento se han anotado 5 goles y se han recibido 2 goles, teniendo una estadística de más 3. El goleador del equipo es el juvenil Diego Castellanos, con dos anotaciones contra Venados FC. El equipo oaxaqueño es la quinta mejor ofensiva del campeonato y la segunda mejor defensiva con solo 2 goles recibidos. Le han otorgado 10 tarjetas amarillas y ninguna roja en lo que va del ascenso. Lo más importante en los dos juegos de local en el torneo han estado entre las mejores entradas de la Liga, en la jornada 1 con más de 8.000 espectadores y en la jornada 3 con más de 5.000. Con imágenes de Abad Lucrecio. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Jair Toledo.